Cristo es el camino y la verdad No es moda ni religiosidad Por todos Él tomó nuestro lugar Deja la ceguera espiritual No hay tiempo que perder, despierta acá Es vida o muerte por la eternidad Si tu vida quieres comenzar Dios todo nuevo lo hará Cristo tu vida te bendirá No es que te quieras obligar Pero la mejor decisión es aceptar Que la salvación en Cristo te cambiará Despierta ya, despierta ya Despierta ya, despierta ya Cristo te quiere ayudar Despierta ya, despierta ya Despierta ya, despierta ya Es lo que la vida es verdad Despierta ya, despierta ya Despierta ya, despierta ya Tus pecados perdonarán Despierta ya, despierta ya 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 Despierta, sí, despierta, me pido garantía, tú tendrás. No, 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 no.